¡Eeeeh! ¿Y qué? ¡Pase chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Destiny 2 Estamos aquí con el segundo episodio y... Continuamos donde lo dejamos, en el capítulo anterior Aquí en la última ciudad Y muriéndonos, estamos muriéndonos No tenemos el espectro, que ya sabéis que cayó y no sabemos a dónde cayó Y realmente no tengo qué hacer, estoy avanzando, estoy moviéndome ¿Veis que estamos en tercera persona? Esta vista es la que teníamos En la torre, en Destiny 1 No sé qué va a pasar exactamente No sé, yo voy a avanzar por aquí No sé, es el camino que me viene de frente, ¿no? No tengo objetivo, ¿no? No, no tengo objetivo Pues vamos a ir por aquí, a ver qué podemos hacer No sé si voy a morir No para de salir esto No para de vibrar el mando como si estuviese perdiendo vida Hostia, no te caigas, tío Pero lo que te faltaba es que te cayeses aquí en el agua Vamos a ir por aquí, supongo Dos días después del ataque, esto está en ruinas, ¿eh? Completamente Uy, eso que se empieza a escuchar A ver, tiene pinta de que es por aquí Es el único camino así Con más sentido, ¿no? Pero a ver qué ocurre Y a ver qué pasa, tío, qué pasa Tengo muchas ganas de saber qué pasa ¿Qué es eso de allí? No te caigas, tío Este hombre Está torpe ¿Esos son legionarios? Porque si lo son igual Y me ven Pues igual tenemos un problema, ¿no? A ver Ahí estás ¿A quién se lo dice a mí? Ah, no, no Me lo está diciendo mi espectro, ¿no? Apenas se le escucha Pero veis que están los subtítulos abajo Joder, estoy muriéndome Ojo, ojo, ojo Hostia, que me ha vuelto a dar la vida, ¿no? Vale Eh, que me han dado una nueva He saludado sin querer, ¿eh, vale? He saludado sin querer Eh, lo que iba a decir Que me han dado una nueva carcasa, ¿o qué? Ah, se la han puesto ya directamente Bueno, el espectro estaba diciendo Que han tomado la ciudad y eso Ya, me imagino que tenemos que salir de aquí Y no hace falta que me lo digas Vale Sí, ahora mismo tenemos que salir de aquí Nos tenemos que fortalecer Y ya si acaso volveremos Pero en otro momento Eh, ¿por aquí tengo que subir? ¿Por dónde? Tengo que ir Bueno, supongo que será por aquí adelante Es que me marcaba atrás un punto rojo Supongo que sería un enemigo Pero tendremos que ir por aquí Por aquí hemos ido antes Bueno, en el primer episodio A ver Vale, ¿dónde es eso, espectro? Vale Joder, eso se veía muy bien, ¿no? El prado verde Esa zona por lo menos no No me parecía estar mal Afuera se ha sido cuatro días después del ataque ¿Y cuándo han pasado esos dos días? Mira, un águila aparece en algún halcón o algo Un ave rapaz Sin más Troncos por aquí caídos Muy bien Y aquí hay una bandera roja Ah, vale, parece que aquí Por donde bajo Por aquí, ¿no? Supongo No podía defenderse Sin sus poderes Podríamos haber sido nosotros Están muertos Joder No puedo resucitarte Debemos tener mucho cuidado Zona restringida Tu espectro no puede resucitarte aquí Ten cuidado Vale ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Bestia de guerra? ¿Pero estos son de los cabalos o qué? Ah, bueno, ese parecía un jefe, ¿no? Este es más... Más fácil de matar Vale ¿Esto qué son, tío? Madre mía Pues sí que son bestias, ¿eh? Sí que son bestias No sé qué es eso, tío Parecían como perros o algo así Pero no, no Son bestias, son bestias Vale Puedo meterlas así a... Cuerpo a cuerpo Y me hago robarlas Morendo uno, así que... No sé, demasiado complicado Vale Venga aquí, venga aquí Venga Muere Madre mía Entre la música, tío Que es así de tristeza Y todo eso Y la situación, tío Que... Los guardianes ahí muertos, tío Han arrasado con todo Adiós Sigue tu visión ¿Cómo? Sigue al halcón a través de las montañas ¿En serio? Es el halcón de ahí Es un halcón Es un halcón, es un halcón Lo que yo decía antes Es un águila, un halcón Algo así Vale, pues vamos por aquí Y... Madre mía, ¿no? Que... Mola mucho, ¿eh? A ver, mola... Mola mucho en cuanto a que el juego... Mola mucho el juego, ¿vale? La situación no, evidentemente Mola el juego, no la situación, tío Una semana después del ataque Y aquí estamos ¿Qué halcón? Como no hay halcones Vale, parece que es por aquí, ¿no? Vale, pues sigamos por aquí Esto está... Está en la mierda todo Supuestamente estamos yendo Al lugar de reunión ese Para evacuar el planeta No sé si es por arriba o por abajo Voy a ir por arriba Sí, sí, parece que es por arriba Ojo Cuidado eso, ¿eh? Cuidado con esa nave No sé si será... Aliado o enemiga Tiene toda la pinta de ser enemiga, pero... Pero bueno, igual es aliado, ¿no? Y solo van sin nosotros No, no creo que ocurra Hombre, aquí está el halcón Ahora sí, antes había varios Ahí va, para abajo Está siguiendo el mismo camino que nosotros, ¿eh? Lo que decía el espectro O el halcón nos sigue a nosotros O nosotros seguimos al halcón Una de dos Vale Tío, la música de esta, tío, de verdad, ¿eh? Me voy a emocionar, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué haces aquí? ¿Eso de arriba, qué es? Es un legionario, ¿no? ¿Qué hace el legionario aquí? ¿Qué hace el legionario? ¿A adiestrar a las bestias o qué? Vale Eh, quiero matar a... Quiero matar al legionario, tío Pero si no paran de venir bestias Tenemos un problema Venga, venga, venga Ya está Ya está, ¿no? Que hay más Que hay más, joder Vale Un poco pesadas, ¿eh? Más Tío Dejadme ya en paz Estoy intentando huir de este mundo, tío Que os habéis cargado Madre mía Bueno, vamos a pillar esta munición Que falta me lo hacer Falta me lo hacer A ver, un momento La principal es el subfusil, ¿no? Ah, no Armas cinéticas Armas energéticas Y armas destructivas Ah, vale Que no va por principal Secundaria Y... Y una tercera Vale, vale, vale La han cambiado, ¿no? Creo que la han cambiado A mí me suena va a que era principal y secundaria ¿No? Como siempre Como todavía ha sido Vale Vamos a seguir por aquí Por las montañas El halcón no sé si estará por ahí Pero vamos a seguir nosotros a lo nuestro ¿Puedo ir por ahí o puedo pasar por este tronco, no? Sí Acortamos un poco Vale ¿Eso de allí qué es? ¿Es el halcón? ¿Por qué lo parece? Vale, hay que saltar aquí Hostias Hay que saltar otra vez No ¿Qué pasa? Ah, vale Es lo que tenía que pasar Porque iba a decir No me ha dejado de saltar dos veces No todos los días No todos los días se encuentran guardianes tirados por ahí Las cosas deben de haber empeorado Esa es la señal ¡Hora de irnos! Ah, pero Espera ¿A dónde? ¿A dónde vas? Tan lejos de aquí como sea posible Grande halcón El alcohol Es tu amigo Me llamo Cauta Y este es Luis El mejor piloto que conozco ¿Qué tal tú? ¿Sabes volar? Seguramente necesitarás una de estas Es hora de hacer algo útil Camarada Muy bien ¡Ponedlos en marcha! ¡Nos espera un largo camino! Vale Bien, está bien Está bien También eso iba a decir Creo que el volumen del El volumen de los personajes está bajo Y la música alta Pero es que no No tengo opción de bajar solo la música A ver, de hecho Ahora mismo creo que puedo hacer algo Eh... Vale, algo rápido Venga Todo lo que he logrado Honrame con tu luz Y ocupa tu lugar en el centro de mi imperio Mi legión roja y yo Seremos tus verdaderos guardianes Dominus Hemos tomado la ciudad Los que huyeron están buscados Y hemos ejecutado a los idiotas que decidieron quedarse La victoria como todas las cosas Te pertenece Esta victoria es tan mía como tuya, querido amigo Lo único que queda por hacer es completar la jaula Para esta gran máquina Luego podremos empezar a extraer su poder Y usarlo como es debido Lo llaman El viajero La verdad es que otras civilizaciones supieron darle nombres más acertados Sus funciones pueden controlarse y explotarse Como ya hemos demostrado Lo veneran como a un dios Dominus Gol Hemos pasado la vida esforzándonos por reformar nuestra sociedad Y a nuestra gente Reconstruir un imperio destruido por la abanicia y corrupción de Kalos No hay nada en el universo más poderoso que tú La legión roja tendrá el poder de esa máquina Y tú serás emperador ¿Qué más deseas tener, Dominus? Deseo hablar con nuestro invitado Así que tú eres el que habla en nombre del viajero ¿Cómo está esto? Está esto muy emocionante, de verdad Lo que decía de la música y el audio No sé si bajando el audio general del juego ¿Estamos bajo también el de la música o no? Porque ese es que escucha la música a un buen nivel Pero después el audio Vale Mira ¿Lo reconoces? Ahí es donde tenemos que ir ¿Esa cosa? Dicen que es un fragmento del viajero Yo digo Que es un sitio del que mantenerse alejado Vale, estamos en la zona muerta europea Yo no sé qué será esto, pero Supongo que será como la torre que fue en Destiny, ¿no? En el primero Entiendo que sí Entiendo que sí No sé si después iremos Tomando más terreno Supongo que sí Y quizá tenemos diferentes bases, ¿no? De momento me está gustando Me está gustando el planteamiento, ¿no? Está todo en paz y armonía Hasta que llegan Estos de la región roja Y la lían La lían Vale, estamos en la villa Estamos en la villa Me han dado varias cosas Y... Si me pongo a saludar aquí a la gente Pero no, no quería saludar Quería... Quería abrir el menú Pero es que normalmente los juegos es Dándole arriba Aquí no Me han dado una escopeta Vale, me han dado una escopeta Que no parece mala Vamos a ver el equipamiento Porque ahora me habían dado algo Sí, me han dado una nave, ¿no? A ver, ¿qué me han dado? Una nave Sí, una nave creo que es lo que me habían dado Vale, aquí tenemos administración Aquí tenemos este hombre Que no podemos hablar con él Y sí, básicamente lo que hemos montado aquí Es como una base Sí Más o menos, ¿no? Más o menos Podemos decir que sí Estos de aquí, ¿quiénes son? Me marca ahí arriba Ah, mira Está ahí arriba esta mujer Supervisores de la villa Vale A ver, ¿puedo hablar con ella desde aquí? Sí Hola, ¿qué tal? Vale, tiene equipamiento para comprar Vale, tiene... Bueno, equipamiento y armas Por lo que veo Vale, de momento no tenemos nada Así que... Poca cosa podemos hacer Parece que ese es el objetivo, ¿vale? Con ese es con el que hay que hablar Pero podemos hablar con otros antes Este, por ejemplo, ¿no? Este de administración Podemos hablar con él Pero seguramente No nos diga nada A ver Voy a ponerse el otro lado A ver ¿Dónde es aquí, no? No hay ningún mensaje Pues nada Pues si no hay mensaje Pues vamos a irnos Aquí No creo que podamos hacer nada tampoco, ¿verdad? Aquí no tiene pinta Pues no sé A ver ¿Esto de aquí qué es? Depósito Vale, este es el depósito Para guardar armas Si no me equivoco Hostia, si esto Hostia, si esto Estos son nuevos gestos, ¿no? Creo que sí son nuevos gestos, ¿eh? Oye, está muy bien esto, ¿no? Está muy bien Está muy bien, tío Pues... Vale, será por si tú los quieres cambiar, seguramente Este de aquí ¿Comentas algo? No tienes minta, ¿verdad? No tienes minta Hay mucha gente, tío Hay mucha gente Pero ninguno habla, tío ¿Tú dices algo? ¿Hola? ¿No? Pues nada Pues me voy ¿Qué es esto de aquí? No, es un conducto, sin más, ¿no? Vale, archivista Cryptarka Vamos a hablar con él A ver qué me cuenta Hostias ¿Me he subido aquí? Hostia No sé cómo Pero me he subido ahí Vale, Cryptarka Este es para desencriptar Bueno, este Es para desencriptar Cosas que tengamos por ahí Vale, me da un regalo A ver, vamos a leerlo Lo siento Nos conocemos Perder la conexión con la luz Me ha Me ha Desorientado Pido todo a su alrededor El lugar ahora está impregnado De muerte Si de veras quieres ir Recuerda Recuerda Los guardianes Ya no somos importables Vale, me he callado Porque lógicamente quería escuchar De hablar a esta mujer Me da un regalo A ver Tira huyó de la ciudad Y encontró refugio en este campamento También ha perdido su conexión Con la luz Tira su poder de tu visión Y te ha prevenido Sobre el bosque oscuro Y tu reciente mortalidad Acepta este regalo de tiro Y habla con la reticente Líder del campamento Suraya Houth Houthorn Supongo que tendré que hablar con ella Pues para Para decirle Para decirle De ir De ir a ese fragmento Del viajero Que se supone que es Eso que hay ahí al fondo De hecho vamos a verlo desde aquí Aquello blanco de ahí Supongo que será Ese fragmento del viajero Del que habla Vamos a ver Me han dado una nueva armadura Una nueva capa Que veis que En vez de tener 10 de defensa Tiene 21 La capa es bastante diferente ¿Verdad? La capa es diferente A ver ¿Se la cambia? ¿Se la cambia? ¿Se la cambia? ¿Se la cambia? Vale El poder veis que ha aumentado a 11 Y el nivel no Todavía no he subido de nivel Joder Cuesta Cuesta Pensaba yo que Ibamos a llegar más rápido A nivel 2 Vale Lo siguiente es hablar con Con la líder del campamento Pero yo creo que ya lo podemos dejar por aquí Yo creo que Ha sido un episodio bastante emotivo Hemos visto mucha historia Poco enfrentamiento hoy Pero bueno Ese es lo que hay Es el Es la reconstrucción Digamos ¿No? De hecho podríamos hablar con ella Y esperar al siguiente episodio para ir No Vamos a Vamos a hacer las cosas bien ¿Vale? No sé cuánto van a durar los episodios Van a durar lo que Lo que a mí me parezca ¿Vale? Y yo creo que el de hoy Está bien ¿No? 20 minutos Va a ser más corto que el primero Pero en el primero hubo mucho enfrentamiento Y en esta ha sido como la reconstrucción ¿No? La reconstrucción Una pequeña reconstrucción Después de Del ataque recibido ¿No? En fin Ya en el siguiente episodio Veremos Veremos que es lo que ocurre Veremos si vamos a ese fragmento de viajero Al que seguramente vayamos Y teniendo en cuenta también Eso que Eso que hablaba Que hablaba la La criptarca ¿No? Que ya no somos inmortales Que Como me maten Me matan No sé cómo No sé cómo plantearán eso Aquí en el juego Pero No pinta fácil La verdad En fin Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Como ya he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!